Para ustedes, en el bajo, Dani, y en el piano, Alberto, de la batería, José. Yo voy a presentar también mis sobrinos, Pachay, para los gales, Kaku, Mario, Tomo, Tomas, mi hijo, Pachay, para los gales, Kaku, Mario, Tomas, mi hijo, Tomas, mi hijo, Tomas, mi hijo, Pachay, para los gales, Kaku, Mario, Tomas. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!